Se acabó la trilogía de la basura, tres episodios en los que se vio cómo los del Reboot Reboot conocieron a Latin Teacher en la basura de la existencia. Como ya se explicó en la serie, estos episodios ocurren 42 días antes de cuando los ven los del primer Reboot. Y ahora se suponía que debía venir la trilogía del Subconsciente, otros tres episodios en los que los del Reboot Reboot junto con Latin Teacher continúan su aventura. Hoy, día 9 de abril, debía haber el episodio 40, mañana 10 de abril el episodio 41 y el jueves 11 de abril el episodio 42. Estos tres episodios serán muy especiales y también muy difíciles de crear y me es totalmente imposible tenerlos para estos días. Ya lo he intentado, esta última semana no he dormido casi nada y estoy muerto por dentro. He estado día y noche creando estos episodios y solo he conseguido terminar la trilogía de la basura, que aunque parezca fácil porque no hay animación de bocas, hacer todo el resto de cosas es larguísimo y se tarda muchísimas horas. Animar a Clippy fue una locura y el bucle conmigo mismo también. Llevo todo marzo publicando nuevos episodios cada tres días y los últimos cuatro episodios han sido cada día y no puedo más. Así que los siguientes episodios se van a retrasar hasta que los termine de crear, que no sé cuándo será, pero me lo voy a tomar con calma porque no puedo seguir así. Sé que es un fastidio tener que esperar, pero soy una sola persona haciendo un trabajo que correspondería a una empresa entera y además lo hago gratis. Y también tengo otras responsabilidades que me quitan más tiempo y mi energía tiene límites. Así que a quien le moleste esta decisión puede meterse sus quejas por el culo, porque si sigo a este ritmo voy a acabar muriendo de agotamiento. Literalmente se me cerraban los ojos delante de la pantalla y tuve que estar pegándome hostias a mí mismo para no dormirme mientras hacía los episodios de la semana pasada. No exagero, literalmente me pegué hostias a mí mismo para mantenerme despierto, luchando contra mi propio cuerpo para poder terminar los episodios a tiempo. Y estaba tan sobado que no me di cuenta de que en la versión de TikTok del episodio 38 puse febrero en lugar de febrero. ¡Un error garrafal que alguien como yo no debería cometer nunca! Eso es lo que pasa cuando tengo sueño, que me vuelvo mediocre y cometo errores mediocres. Y no, no habrá otro juicio porque este texto no forma parte del episodio. Demasiados lo decís en comentarios, ¿no entendéis la diferencia? Esto, esto es el episodio, este recuadro de aquí. Lo de fuera no forma parte de la serie, solo son textos que pongo ahí en TikTok para que la gente sepa qué episodio es cada uno. Porque hay gente que no entienden las cosas aunque las tengan delante de las narices. Me lo demostraron en verano con el maratón. Demasiados decían cosas como, ¿por qué haces un episodio de Navidad si no es Navidad? A pesar de que ya dije muchísimas veces que eran episodios repetidos y que estaba resubiendo la serie entera. Y por cierto, si hubiera más errores en la serie no habría otro juicio, porque eso ya lo hice. Haría otra cosa distinta. Así que dejad de decir, juicio final 2, juicio final 2, no habrá juicio final 2. Y bueno, pues todo ese agotamiento de la semana pasada fue para la trilogía de la basura. Y la trilogía del subconsciente será muchísimo más complicada de crear. O sea, que ha vuelto a pasar lo mismo que pasó en la serie original. Que el episodio 42 se retrasó bastante tiempo, pues ahora el episodio 42 del reboot también se retrasará. Pero igualmente, aunque se publique más tarde, dentro del canon de la serie, ese episodio ocurre el 11 de abril para los del reboot. Y ya sabéis que los del reboot reboot junto con Latin Teacher van con 42 días de retraso. O sea que para ellos el episodio 42 ocurrió 42 días antes. O sea, el 29 de febrero, un día muy épico y especial, mismo día en el que ocurrió el episodio 24 para los del primer reboot. Y eso provocará cosas en la historia que... No digo más para no hacer spoiler. Quisiera publicarlo cuando toca, el 11 de abril. Y lo he intentado al máximo, pero es imposible. Seguramente lo publicaré en mayo, pero en su fecha pondrá 11 de abril. Y en el episodio los personajes dirán que están a 11 de abril. Y sé que muchas personas no lo entenderán y se quejarán diciendo... ¿Por qué pone abril si estamos en mayo? Pues mira, si no usas el cerebro no es mi problema. Yo ya lo he explicado. Los que sí que sabéis pensar y lo entendéis, explicárselo a los ineptos cuando pregunten. Porque yo ya he explicado demasiadas veces esto de las fechas y estoy hartísimo y además bastante faena tengo ya. Como para estar malgastando tiempo repitiendo continuamente las mismas respuestas a los que no se enteran. Y los episodios 40 y 41 también se retrasarán porque también son muy complicados. Sobre todo el 40. El 40 no será largo, pero será intenso. Muy intenso. Y extremadamente difícil de crear para mí. No quiero explicar más para no hacer spoiler. Ya lo entenderéis cuando lo veáis. De momento con los episodios que ya hay hasta ahora tenéis material de sobra para hacer teorías y aumentar el hype y todo eso. Solificar con lo que ya he visto. Sí. Gracias.